El sexo, un tema tanto bueno en nuestra sociedad que en muchas ocasiones trata de evitarse. Es importante para nosotros los seres humanos reconocer el valor de nuestra vida y una sexualidad saludable es ser conscientes de ello. Esta hace parte desde que nos concebimos y va a lo largo de toda nuestra vida y es importante porque va según el entorno social en el que nos desarrollamos cada uno de los seres humanos. Pero muchos de los jóvenes caen en la red de la desinformación y por eso se tiende a poner en riesgo la vida de cada uno de nosotros. Para eso es importante hacer entender que una sexualidad saludable permite disfrutar de una vida plena. Pero ¿sabes cómo llevarla? Averigüémoslo. Pues donde tengo entendido no es 100% efectivo y por eso es que siempre como que recomiendan usar otro tipo de protección u otro tipo de métodos anticonceptivos. Se supone que dice que tiene un 96% de probabilidad pero entonces no es 100% 100% así que no, no es 100% efectivo. Eso también depende de la marca que esté al condón porque si piensas comprar condones baratos pues creo que no va a ser muy efectivo como comprar un condón de marca. Me parece que es el método más eficaz como para evitar un embarazo. No, no es más efectivo. Creo que al contrario, creo que es perjudicial y hace que no funcione ninguno de los dos y creo que es algo como que debido a la fricción. Puede que los dos, o sea, no sé pero creo que no. Pues muchas personas lo utilizan ya que el doble condón se refiere a evitar las enfermedades de transmisión sexual. El condón se parte porque son dobles, entonces como hay mucho más roces se parten los dos. La facilidad de conceptiva, la T, el dispositivo SDT. Puede ser las pastillas. Pero preservativo femenino es lo mismo que método anticonceptivo. Como también pueden ser las inyecciones a la semestral, a trimestral. Bueno, he escuchado mucho de que hay un condón femenino pero no lo he visto así que ni idea. Inyecciones y ya. No sé si así es cierta pero yo creo que no. Pues creo que no lo evita, no lo garantiza pero sí reduce la posibilidad de quedar embarazada. Pues no del todo, no los evita. Sí, sí puede evitar embarazo pero también te puede traer en sí una infección. Puede que muchas veces las mujeres no queden embarazadas en estas fechas que tienen la menstruación pero puede haber un pequeño porcentaje que sí puede llegar a quedar embarazada. Pues la mayoría por el contacto sexual. Pues el contacto directo entre los órganos genitales de un hombre y la mujer. Mediante también saliva, penetración. No protegiéndose y teniendo sexo con cualquier persona o con una persona que no conozca. Aunque también hay muchas que son por medio de la sangre. Pero también hay enfermedades como el VIH que se pueden transmitir a través de transfusiones. Bueno, los métodos anticonceptivos se dividen en métodos anticonceptivos hormonales, los métodos de barrera y los métodos quirúrgicos. Los métodos hormonales tenemos todos los que son las filtros anticonceptivos, el DIU o el dispositivo intrauterino. Y los métodos de barrera tenemos lo que es el condón femenino masculino. Y los métodos quirúrgicos están contemplados la histerectomía en caso de femenino y la vasectomía pues para los hombres. Bueno, es importante la utilización pues si es un sexo casual, sea de un método anticonceptivo de barrera. Si ya es una relación formal, es considerado que es mejor utilizar un método hormonal. Y si ya es una pareja que ya tiene múltiples hijos, contemplar la idea de un método anticonceptivo quirúrgico. Y en caso de mayor información, utilizar las redes de apoyo que existen en sus entidades o su EPS. Y si a ti también te importa tu salud y quieres más contenido de este tipo, no se te olvide estar pendiente de nuestras publicaciones. Hasta pronto.